Se revelan nuevos detalles sobre la nueva película de Dragon Ball Super. Poco a poco se siguen liberando detalles sobre la próxima película de Dragon Ball Super. En esta ocasión es el propio Akira Toriyama quien ha salido a dar información sobre la trama de la cinta, de lo que podremos ver en ella y hasta de la manera en la que esta se ligará con el anime recientemente concluido. A través de un comentario Toriyama dijo que la historia del film se situará exactamente después de los sucesos vistos en el torneo de poder y en un nuevo conflicto que pondrá en jaque la existencia del universo. De hecho y como ya se había comentado, el mangaka enfatizó en que la cinta también se dedicará en ondar aún más la relación entre Freezer con los Saiyajins y en presentar a un nuevo villano que se conectará con el conflicto en turno. Pero mejor paso a leerles textualmente lo que dijo Akira Toriyama. La película de Dragon Ball Super estará cercana a la historia de la serie de televisión. Será como un episodio después de recuperar el aliento desde el clímax del torneo de poder que ayudará a conocer un poco mejor la historia de Freezer y los Saiyajins que no se había representado adecuadamente hasta ahora. También adelantó que la trama conducirá al enfrentamiento con un poderoso enemigo creado para la ocasión. Es decir que la película promete continuar la historia desde un punto de partida cercano al final de la serie enganchando así con muchas de las tramas todavía abiertas y los nuevos personajes mientras también escarba en la ancestral historia de los Saiyajins y su relación con Freezer. ¿Tendrá esto algo que ver con el pasado de Shiren? ¿Será el gran villano el mismo que acabó con su familia? ¿Qué papel tendrá Freezer? Bueno, tendremos que esperar hasta diciembre cuando esta película se estrene en Japón y por si se preguntan todavía no hay novedades sobre cuándo podría estrenarse en Latinoamérica y los países de habla hispana. Y bueno amigos, esta es la información del día de hoy. Si les gustó por favor denle like, cualquier duda o pregunta comenten, compártanlo, síganme en mis redes sociales que están en la descripción del video y si pueden suscríbanse. Saludos. ¡Gracias!